Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Y llegó el momento, señoras y señores, el Money Machine. Dólares y dólares volando, señores y señores. Y gracias a nuestra buena gente de MMM. Mira, afiliado de MMM, consigue tu prueba casera de COVID como parte de beneficio de OTC. Eso es cuidarte. Ordena a través de OTC a tu puerta y te la entregan en tu casa. O saca la listante en los Bending Machines de MMM. Cuatro kits por persona. MMM sigue mejorando el beneficio de OTC. Para más información, llama al 1-866-333-5470. Libre de cargos. MMM, caminamos juntos. Yo tengo el Money Machine y tengo aquí a Maribel. Maribel, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Venga para acá conmigo. Venga para acá. Vente, Ivana. Mira, Maribel, yo tengo unos ciertos y falsos. Tengo seis ciertos y falsos. Por cada cierto y falso que tú me contestes correcta, yo te voy a dar 10 segundos para que tú cojas dinero allá adentro. ¿Está bien, Maribel? ¿De dónde vienes? ¿De qué pueblo? De Ponce. De Ponce. ¿Y con quién andas por ahí? Con gemelos. Con gemelos. Ahí está. Muy bien. Bueno, Maribel, comenzamos. Cierto o falso. Por 10 segundos allá adentro, dice por aquí. Héctor Lavos era conocido como el cantante de los cantantes. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. 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 Y es cierto. Tienes 10 segundos. Muy bien. Vámonos. Viene. Próximo. El municipio de Rincón es conocido como la cuna del pirata que ofrecí. ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Cierto o falso? Falso. ¿Cierto o falso? Es cierto. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Falso, sí. Falso. Falso. Tiene 20. ¿Qué pasó, Próctor? Fue sola. Es que no la escuchaba bien. Está sola. ¿Verdad que le hizo sola? Le hizo sola. A mí me pareció que ha sido usted un poquito. No, no, no. Está sola. Vamos. Maribel, vámonos a la próxima. Dice. La amapola es la flor nacional de Puerto Rico. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. ¿La amapola es la flor nacional de Puerto Rico? ¿Cierto o falso? Falso. Cierto. ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Cierto o falso? Falso. Es falso, sí. Muy bien. Muy bien. Tiene 30. Ok, vamos para la otra. Maribel dice. Algunas de las tradiciones de Puerto Rico lo son las fiestas de San Sebastián y los carnavales. ¿Eso es cierto o falso? ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Algunas de las tradiciones de Puerto Rico lo son fiestas de San Sebastián y los carnavales. ¿Cierto o falso? Es cierto. ¿Es cierto? Sí, muy bien. Tiene más. Yo te digo cierto y tú sigues. No es falso. Es falso. No, yo estoy preguntando a la mamá. La que he cambiado de opinión eres tú. Vamos con la otra. Dice. La cueva del Indio está ubicada en el pueblo de Camuy. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Falso. Es falso. Muy bien. ¿Ya tiene ahí cuánto? ¿Cincuenta? Me queda una. Dice por aquí. ¿Esto la escribieron aquí? Espera que ya la vas a ver rápido. Dice aquí. El animador más guapo de la televisión es Ale TJ. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. ¡Es cierto! Muy bien. ¡Se lo llevó! Si es fácil. Ok. Maribel. Vamos para allá adentro. ¿Qué pasó, productor? Me dejamos la tarjetita esa, por favor. No, no. Eso lo decía aquí. Ok. Maribel, cuéntame. Vamos allá adentro. Yo tengo la jodilla mala. Métete tú. Y lo que tú saques, tú me lo vas. ¿Yo? Claro. Yo tengo la jodilla mala. ¿Que yo entre por ti? Claro. Tú tienes que hacer algo. Anda. Hacer algo. Maribel. Voy a hacerlo por ti. Gracias. Ayer lo hice. Estuve las dos horas asfixiado. Vamos a ver lo que pasa hoy. Bueno, maestro, vámonos. Nos fuimos. Bueno, ¿está listo Alex? Alex a la una. Alex a las dos. Y a las tres. Rangel Boni Machín. Ahí está. Coge todo. Dale, 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 dale. La camisa, la camisa, la camisa, la chaqueta. La camisa, dale. Ahí va. Ahí va. Mira el techo, mira el techo. Esquinea eso. Esquinea eso en la esquina. Mira. Vamos, Alex. Vamos, vamos. Eso es, Alex. Ahí, ahí. Oye, se ve bien eso, Maribel. Se ve bien eso, Maribel. Ve, está agarrando detón. Bole, ¿cuánto falta? A ver la técnica, a ver la técnica, a ver la técnica. Uy, mira cómo. Ahí está. Qué buena técnica. Ahí dentro la camisa. Ahí está. Lo embuda con la pierna. Esa es la técnica que es. Esa es la técnica del Boni Machín. Ahí es. 20 segundos, dale. 20 segundos, dale. Dale, 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 dale. Dale, Bole. Ahí está. Yo creo que va a ser más. Qué pecho sacó, Alex. Va a ser mucho más. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Mira el techo, dale, rápido. Mira el techo. Mira el techo. Jóbetelo de arriba. Lo que está cayendo, dale. Maribel, ven para acá. Maribel, ven para acá. ¿Cómo es? Espérate. Ay, espérate que se me... Me quedé este montón. Maribel. Yo... Adiantri, ¿cómo hacemos esto? Ay. Maribel. Lo voy a echar aquí, en lo que cuadramos la llamada loca. Ay, contamos. Maribel, vámonos. Señores y señores, estamos listos para la llamada loca. Pepe, estamos ready para la llamada loca. Adolfo, míralo ahí. Adiantri. Ay. Mira la llamada loca ahí, que estamos ready. ¿Te explotado? Es que no es para allá, lo que cojo aire, papi, porque... Llamada loca. Bueno, Pepe, pues vamos para allá. Llamada loca. Gracias. Adolfo. Vámonos con la llamada loca por 3.000 dólares. Vámonos. Son 3.000 dólares. 7, 8, 7, 9, 3, 9. Vamos para la llamada loca en este momento. Tienen que tener la clave que se dio bien temprano arrancando el programa aquí en Puerto Rico. Verifica ahí. Verifica ahí. Ahí está, Tim. Está poniendo el número. ¿Cuántos faltan, Pepe? ¿Cuántos faltan? Quedan dos. Dos espacios más. El público. Dos espacios más. Ahí está. Un espacio más. Y estamos en el número 7, 8, 7 y 9, 3, 9. 7, 8, 7, 8, 7 y 9, 3, 9. Estamos terminando. Este es el último número. Déjame verlo. Sí, se ve bonito. Se ve bonito. Vamos a darle. Vámonos. 7, 8, 7, 9, 3, 9. Tengo tono. Vámonos. Vámonos. Tono ready. ¿Arrancamos con cuál? 7, 8, 7. Sí, perfecto. 7, 8, 7. Todos los 7, 8, 7 pendientes. Se fue. Se fue. Se fue. Sí. Está sonando. Yo creo que hoy se va. Se vea bonito. Hoy se va. Sí, se van. Hoy se van los 3.000. Hoy sí. Sí, sí. Ahí está. Hello, ¿quién me habla? Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Mi amigo, le habla Alex CJ de Puerto Rico Gana. ¿Cuál es la clave de hoy? Mi amigo, buenas noches. Le habla Alex CJ de Puerto Rico. ¡No! ¡No! Vamos con el 939. Vamos con el 939. Dios mío. 939. Sí, señor, pero... Ay, 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 ay. Ok. 939, no, no, no. Parece que no creía. Se fue, se fue. Ahora sí. Se fue. ¡No! 939 no pudo ser. El señor no se sabía la clave. Me imagino que dijo, Chacho, lídate de eso. No me sé la clave. Ay. Espérate. Este, ¿cómo se llama? Espérate. Maribel. Quedó, quedó chavitos ahí todavía. Espérate, me quedan aquí. Me quedan aquí más. Se lo ve ahí en el pote. Digo más aquí. Ahí está. ¡Ah! Espérate, tengo otra vez. Ok. Dale ahí. Jessy, yo voy a una pausa. Vengo rápido con el Sábelo Todo por 12.222. Vengo por ahí con el Open Talent Show. Esto se pone bueno. Quédate ahí, contamos el dinero. A ver cuánto se llevó mi amiga en el Money Machine, JD. Y pendiente del Llévate la Compra de Selecto. Vamos a una pausa. Regresemos en breve. Hay más, hay más chavos. Coge, coge, que hay más chavos, hay más chavos.